¡Suscríbete! Bueno, son mujeres, me parece Las dejamos con muy, muy poquita Vida En vida me refiero a tiempo Para que mueran Tenemos que hacer esto rápido, ¿no? Lo más rápido que podamos A ver, la misión Está acá Vamos a hacer este Después esta Venga, sí, llegamos Flor marchita Madre mía, Willy Encontró a la mujer en apuros ¿Y esa dónde está? Hombre, está lejísimo Si se fijan, ahí hay Ahí hay dos Pero bueno, está muy lejos De hecho se está acabando, ¿eh? Si se fijan Está bajando muy, muy rápido La de Flor marchita Pero no creo poder ir acá Y luego hasta acá Está muy lejos Pues si sobreviven Lo que voy para acá A ver, a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que sobrevivan Yo creo que sí Alcanzo Yo creo que puedo Llegar aquí al Al cuarto de seguridad Cuando esté Flor marchita rojo Y alcanzar a ir por Por allá Pero bueno Venga Esperemos alcanzar Esperemos alcanzar La verdad es que estoy pensando Más o menos cuánto me tardo En llegar Y creo que puedo Creo que puedo salvar A la mujer En la misión esa De Flor marchita todavía Creo que sí puedo Pero igual No hay que esperanzarnos Mucho tampoco Yo creo que sí Ella no está bajando Tan rápido Yo creo que todavía Tiene otro espacio Ey, ey, ey Tranquilos Vámonos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sí, sí voy a alcanzar Estoy casi seguro Que sí alcanzo Daño, casi llego Ya casi llego Es el cáncer Para acá también Una vez que Que acabe Que salgan Estas mujeres Tranquilos Tranquilos Zombies Se voy a traer Un mazo Estos letreros De Sunbreak Los tengo que Tapar A veces me dijeron Algo que Que sí sabía Pero se me había olvidado Ahorita que empecé El juego Y es que En algunos Juego se llama En algunos letreros Tiene Te dan cartas De combos Entonces tengo que Estar investigando Los letreros Chupaos estas Zombies Hola, hola Oh, pues yo voy por acá Oh, pues yo voy por acá Huila, güey Se llama Huila, güey O sea, ¿quién se llama? Huila Va, a ver Bájate Rápido Ahora sí Terry A ver De hecho Lo recorrí Bastante rápido En esta plaza A lo mejor Se hubiera aplicado El avenir Por Por estas mujeres En la opción anterior Es que no sé Si en este juego Hay un logro Como el que había En En Dead Rising 1 De salvar A ocho sobrevivientes Al mismo tiempo Pero bueno ¿Y a qué? Si, si, vamos a hacerlo Todo bien Eh Si, sigo yendo Para acá Enfrente Bien Oh, ese zombie ¿Qué pedo? Tranquilo, zombie Tranquilito Que no pasa nada Quiero que 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 Sí Bien Bien, bien, bien Sí, vamos a alcanzar Excelente Eso me agrada mucho Vamos por esos Puntos de Experiencia Y luego Las pantallas De carga De Dead Rising La verdad No tardan mucho Eso también Es algo muy bueno Su buño es en esta ¿No? No, 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 no Es de acá Royal Flush Plaza Tranquilo Tranquilo, zombies Traigo a una persona Cargando Ahorita no me ataquen Bien Fuimos excelente Excelentemente bien Todo está saliendo Como debe de salir Siempre Tranquilo No está pasando Nada malo Nada fuera de lo común Un poquito de dinero Ahí nada más Y es por acá A ver si Cuando traigo Personas cargando Soy más lento Todavía Corran Bueno, corran Corre Malguien Yo le sigo hablando Siempre hago eso Por si las dudas No, luego se quedan Ahí trabados Y yo qué sé Bueno, aquí ya Aquí ya no Ya no se escapa Ya no se va corriendo Ya no la matan Ya todo tranquilo Con Terry Y con Willa Bien Willa Yo no te agradezco 28 Alamierda Se bien fea 12.000 Bien subido el nivel ¿Qué me dieron? Fusil de pelotas Y antorcha tiki Bueno, bien Bien Ahora sí Lo que vamos a hacer Es ir a la otra De Flor Marchita Una vez haciendo eso Vamos a regresar A la misión De Todos aman A no sé quién Verga No me acuerdo Cómo se llama Vean Vamos a hacer Esta de Flor Marchita Todos conocen a Slappy Vamos a hacer esa después Esa de Slappy Es Está en el segundo piso De esa misma plaza Mejor me llevo el Bat Porque luego no lo quieren Cuando tiene picos Son malagradecidos Nota que le das un arma ahí Para que se defiendan Y no lo quieren Es que Es que tiene piquitos No, qué miedo Hay unos guantes Unos guantes Ahí los puedo agarrar En la tienda esa Que puedo combinar Con clavos Y es lo que vamos a hacer Después Quítate ¿Quién andaría así Caminando tranquilamente Entre los zombies? Era una epidemia Yo creo que todo el mundo Se estaría cagado De miedo Pero pues Frank West y Chuck Green Ellos dicen Yo voy tranquilito No me pasa nada A mí no me tocan Nieh No hay problema No, según ellos No hay problema Según ellos Todo está bien Todo está correcto Tenemos una sopladora Podemos combinarla Con Con gemas Quítate Tranquilos Yo no estoy diciendo Nada Bueno, nada malo Esto debería darme No, una idea Oye Oye, oye, oye Oye Ahí no me toques Es propiedad privada Propiedad privada Tranquilos Tranquilos Bastardos Bastardos Vámonos Venga Vamos a hacer esto Y yo creo que con lo de Slappy Vamos a acabar terminando el video No creo que No creo que No creo que podamos hacer nada más Después de eso ¿Qué pedo, güey, pero? ¿Si me sueltas o no? Oye Eh, eh, eh Hello O sea, ¿en serio? Me hicieron Primero subir Y ahora bajar Guau, con este juego ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué me hizo subir a esa parte De la plaza y luego bajar? What? Hola Hola, bronceada Los rayos sube Ah, el personaje sigue corriendo Estoy muerta de sed Apenas puedo Boca abajo demasiado tiempo Si me van a notar las líneas de bronceado Tengo Entonces no sabes ni Escucha, te puedo llevar a un lugar seguro La prima zombie Solo pensé que el servicio aquí era malo de verdad Pero casi no puedo mover Necesito algo de beber Aún no estoy muy débil A ver Le voy a dar café, güey O sea ¿En serio estabas con un Dildo aquí? ¿Neta? O sea, estabas con un Dildo Tú pida Vámonos ¿Qué fue lo que tiré acá El vato? Cállate, cállate ¿Dónde es? A ver ¿Dónde es el pasadizo Del que hablas? Este lugar está bien padre La verdad Muy, muy padre Vean Aquí con una alberquita En la plaza Está muy genial Para comprar bebidas y todo La verdad es que Si hubiera una plaza aquí en Guadalajara Así yo me la pasaría ahí Está genial ¿Qué? Destino a Brand New You Clothing Conoce un pasadizo secreto Hacia el refugio Llevala a Brand New Esto no es Brand New Ultimate Playhouse Va a ser aquí arriba Escaleras, escaleras Ahí está Brand New Ahí está arriba Bien, bien, bien Lo bueno es que Vamos a tener pasadizo para acá Entonces eso nos va a hacer Mucho más fácil la vida Y vamos a poder Andar más rápido entre plazas Abre el panel de acceso ¿Dónde está el panel? A ver, ¿dónde está el panel, güey? ¿Es aquí arriba? Ok, aquí Más vale que se haya venido conmigo Creo que he estado Lo suficientemente cerca Para aparecer conmigo Por favor Eso A ver el baño Oh, qué buenas misiones Tenemos Que es el baño este Son muy buenas misiones Las que tenemos Me agrada mucho Tener estas misiones No, no, no ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No Vamos por acá Me estoy desviando Esa de ya llega el novio Es una buena misión A lo mejor Alcanzamos a hacer también Bueno, esta mujer Nos sirvió, eh La verdad Nunca la había salvado Y no sabía del Pasadizo Bien Me agrada, eh Me agrada Que estén estas dos misiones Ahorita Está toda quemada Cabrón Pues muy bien Muy bien La verdad es que se va a poner bueno, eh Ya hablamos unos sobrevivientes No se nos van a morir Y tenemos dos buenas misiones Genial Muy genial Muy genial Estaba quemada Estaba quemada esa mujer ahí A ver Bien Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos a ir a la A la misma plaza Donde estaba ahorita Como ya tenemos ese pasillo Podemos ir Se me hace buena idea Ir para allá Este Todos conocen A Slappy Y ahorita Ustedes también Lo van a conocer Mis Chabelos Bien A ver A ver Quítense el lápiz Qué cagado, ¿no? Que un pasadizo En una tienda Te lleve un baño Si era este baño O no No No, no es este Había uno Letrero Cerca de los baños Que te daba Un arma Te daba Un, este Aquí está Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien Wow La mierda Ah, que la Slappy Voy contigo Amigo Es la Lapidu Hola 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 ¿Tú? You're Chuck Green Uh, that's right And you are... Oh, you know me I'm Slappy Everyone knows Slappy And everyone knows you You started the outbreak I saw it on TV No, buddy, it wasn't me I'm being set up But it was on TV Just like Slappy Don't believe everything you see on TV, kid Look, are you okay? Do you need something? Am I okay? Do I need something? The TV says you're the one who caused all this You... You took the best thing in the world away from me My girl She was so beautiful And we had so much in common We were gonna go on a date tonight And she loved me For who I am But now Now Look at her now Now she's dead Dead Because of you You brought the zombies here You ruined everything And she's like And that's how Slappy She became crazy 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 Honestly Wow Wow Slappy Sloypy Slappy A ver Slappy Si te relajas un poquito O no O la mierda Slappy Oh Slappy Ven para acá Slappy Te voy a dar Dele wey Andale wey Un batazo para que te muera ya You're so beautiful baby How about that date I'm coming to pick you up Just a minute It'll be Right There Don't worry kids Slappy Slappy Live Forever Yo no sé Pistola de agua Latte de gasolina Yo no sé Pero a mi ese cabron Si hubiera estado De niño Con el Así que lo hubiera Cuando estaba Niño Me hubiera asustado Es que gustarme O cualquier cosa Mira 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 nada Más Oh no Gracias Yo no llevo esto Que hace una sierra Aquí wey Este pinche Slappy Guardaba mucho Mucho mierda Wey Pero ando viendo Que hay Creo que es lo Único Hey Si creo que es lo Único Que hay Para que Que le lleve A Katie Y me voy a llevar Esto Con Katie Vamos a darle Este regalito A Katie Y terminamos El episodio Es Slappy Está muy chistoso Sinceramente Y el Otro El otro La otra misión Que tenemos La que La que me alegró Que saliera La vamos a hacer El siguiente episodio La siguiente También les va a gustar Yo lo sé Yo lo sé Sé que les va a gustar Por lo pronto Corremos Con nuestros Pantalones De Militar Sin ¿Cómo se llama? Sin las botas Vean nada más Esto si es su nombre ¿No? No tonterías Mira nada más Mira nada más Que guapa me veía Ah mira Ya me regresaron Mis botas Bien Tranquilo Mira nada más Mira nada más Yo creo que así Estoy mejor ¿No? Topo y minifalda Tacos No Oso de mierda No quiero jugar un juego Vámonos Vámonos Que le tengo que llevar Un regalito A Katie Para que sea una niña Muy feliz Muy feliz Venga Vamos a hacer esto El siguiente caso Yo creo que haciendo El El La siguiente misión Ya vamos a estar casi Para el caso 4.1 Nos faltaría nada Katie Necesita Su Regalito Vamos a darle Su Regalito Porque es una niña Muy buena Bien 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 No smoking Yo creo que ya no vale eso Yo creo que puedo fumar Perfectamente aquí ¿Qué pasa eso? Divan Mira Katie Lo que te traje Katie Toma Qué bonita Está feliz Gracias De nada Y lo bueno es que eso nos da Nivel Carta obtenida Casco obrero Y cerveza Bien 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 No me dan velocidad Necesito velocidad ¿Cuándo me van a dar velocidad? 20 niveles 20 niveles O sea Llevo 20 niveles Y no me han dado Ni un punto en velocidad Muchas gracias Las pendejadas A ver Este Misiones Tenemos la de Dark Sunbrex a Katie La del caso Y la de Llegó el novio Investiga la boda Capilla Sweeped away Se ha visto una pareja Dirigiéndose a la capilla Sweeped away Este es el que vamos a hacer El siguiente episodio Porque A ver ¿Qué era eso? Las 7 Ok Entonces si Es el único que vamos a Yo creo que es lo único Que vamos a alcanzar a hacer El siguiente episodio Antes de El caso principal Y nada gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que Si les gustó Pueden decirme en Twitter y Facebook Están aquí en la descripción Para saber todo el canal Y todo lo de esta campaña Si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós